¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos banditas? En el próximo episodio más del canal. A petición de alguien en el último video, el día de hoy estaremos analizando a un Pokémon que no necesariamente es un Metacal, pues ya es parte del Meta como tal, pero de todas maneras le haremos una pequeña revisión al mismo. Este gran pequeñín del día de hoy es Vaxcalibur. Vaxcalibur es el segundo legendario de esta generación, dragoncito tipo hielo, que destaca en particular por algo que es su habilidad Thermal Exchange. Esta de aquí evitará que el Pokémon no solamente sea quemado, sino que también aumentará su ataque físico en un nivel cuando este es golpeado por un movimiento de tipo fuego. Esto no significa que el Pokémon es inmune a los ataques de movimiento fuego, es decir, que no va a recibir daño de ellos. Este sí los va a recibir, pero siempre pondrá a pensar dos veces a los rivales de todas formas, si es que vale la pena pegarles o no, por el mismo hecho que pueden subir su ataque físico como tal. El hecho que es un atacante físico, que es principalmente de donde destacan sus estadísticas y que no puede ser quemado a su vez gracias a su habilidad, definitivamente es una de las cosas por las que este Pokémon se ha convertido en algo bastante popular ahora último en este formato de Series 3, aunque tuvo también lo suyo en Series 1 como tal. Y es que en un formato lleno de Arcanine y ahora recientemente también con una gran dominancia por parte del pececito Shiju, tener compañeros como Among Us, que habitualmente suelen venir con Vaxcalibur, y darles esa seguridad, al menos que el rival tendrá que pensarse dos veces y picar con algún movimiento de fuego, en particular en el caso de Shiju, que es común que lleve Heat Wave, movimiento que pega en área a ambos Pokémon rivales, definitivamente los pondrá a pensar dos veces si vale la pena o no clickear en estos movimientos, puesto que podría entrar de repente un Vaxcalibur en Switch, o simplemente su presencia, hacerlos dudar si, bueno, deberían pegar con dicho movimiento en área tipo Fueguito. Recordemos que el hecho que el Pokémon aumente su ataque físico gracias a su habilidad, es algo que puede llegar a salirse de las manos, más aún por la gran cantidad de daño físico que por sí tiene, pues su estadística es bastante, bastante elevada. Algo que vale la pena mencionar, y que de hecho destaca a este Pokémon, en cuanto a gordurita estamos hablando, es decir, el bulk del mismo, es que tiene uno bastante comparable con el de aquel entonces Mega Kangaskhan. Si bien sus stats no son exactamente los mismos, se asemejan bastantes en la repartición que tienen entre bases de HP, Defensa y la Defensa y la Defensa Especial como tal. Sin mencionar que, aunque el uno y el otro pues tengan diferentes tipos de bases de ataque, de cierta manera se acercan también incluso hasta en el daño que estos pueden llegar a hacer. A Vaxcalibur habitualmente lo vemos con el core tradicional de Among Us, Arcanine, Palafin, generalmente también acompañado con Tinglu como un poke que le ayude a, bueno, cubrir un poquito ese espectro de la Defensa Especial que tampoco es exactamente la mejor cita. Sin embargo, últimamente también se ha estado viendo versiones de Vaxcalibur que por igual pueden ir con el propio Among Us, pero acompañarse de otros compañeros como lo puede ser el caso de Garados y Shiyu, lo cual está sinergizando bastante bien en varias de las cositas que pueden estar haciendo hoy en día como compañeros en general. En sí, por el mero hecho que Vaxcalibur es un Pokémon que en el preciso instante que entra en combate ya representa una gran amenaza para cualquiera de las opciones que el rival pueda tener. Entre objetos comunes, primero que todo tenemos a los daditos, mismo que fue tal vez el objeto más utilizado por este Pokémon en los primeros meses de la temporada como tal. Este aquí permite que los movimientos que pegan de entre 2 a 5 veces peguen un garantizado de 4 veces y tal vez, tal vez una mejor probabilidad que pegue las 5 veces como tal. Esto aquí sinergiza bastante bien con el movimiento Icy Goldspear o Garamba, ¿no? El cual puede pegar mismo entre 2 a 5 veces, entonces con los daditos tenías una gran posibilidad de llegar a hacerlo. Habitualmente este tipo de sets suele ir acompañado por igual con Danza Dragón, de tal manera que tengas un Vaxcalibur un poquito más veloz y también con más daño, que compense pues de posibles Intimid que puedan llegar a haber. Sin embargo, después del Interconti europeo y un poquito antes del mismo, ya se estaban comenzando a ver versiones de Vaxcalibur con el amuleto puro, precisamente para mantener esa presencia ofensiva desde el mismo instante en que entra y que ningún Intimid se le quite. Esto era bastante útil en versiones de Palance cuando Garados comenzó recién a aparecer, puesto que Garados representaba un gran problema para los mismos. El mero hecho que el Intimid de Garados pueda condicionar bien a la Arcana y a los Pal a fin de turno en esos equipos, pueda tauntear a Mongoose y pueda hacer otras cositas más para desintegrar ese core. De paso, que Intimidar al Vaxcalibur ya veía como un problema también. Entonces, para tratar de solventar a eso, lo que los usuarios comenzaron a hacer es usar versiones de Arcanine con Aullido, el cual aumenta el ataque físico del Pokémon que lo usa junto con el del compañero, en este caso Vaxcalibur, y el amuleto puro para que este aquí tenga una medida de escalado que no dependa de él, es decir, que no necesariamente tenga que tener aquí tipo una Danza Espada o de repente una Danza Dragón, sino que derechamente sea el compañero el que le dé esa bonificación de daño adicional y de paso pues se lo pueda quedar sin la importancia de que un Arcanine o Garados rival venga y aparezca con el amuleto puro. Entonces, la estrategia sencilla, el perrito tira aullido, Vaxcalibur se gusta en ataque y procedes a picar con Glaverush o Espadon, que es justamente el movimiento característico de este animalito, el cual ya vamos a ver un poco más dentro de esa mecánica. Asalto Espadon o Glaverush para los panas, es un movimiento de 120 de potencia tipo dragón, caráctería físico, cual va de la mano perfecto con este animalito. Es un movimiento característico, ningún otro Pokémon no puede aprender, pero es importante también tener clara un poco sus mecánicas, pues es un movimiento que literalmente es de doble filo, sin embargo eso no lo hace nada malo. Es un movimiento el cual está diseñado para golpear, hacer muy buen daño, pero hay que medir bastante la consecuencia desde aquí y como tal aprender a utilizarlo. El tema con el Asalto Espadon es que tras utilizarlo, el Pokémon, en este caso Vaxcalibur, va a quedar en un estado vulnerable desde ahora hasta la siguiente vez que este se mueva. Es decir, tras utilizarlo entonces este Pokémon quedará en un estado vulnerable, en el cual no solamente recibirá el doble de daño de todos los movimientos de daño que le hagan al mismo, sino que aparte, todo movimiento que el rival haga hacia este, siempre tendrá la capacidad de conectar. Es decir, no tomará en cuenta ningún tipo de chequeo de precisión, evasión o demás, el movimiento va a conectar sí o sí. Esto interactúa de una forma muy interesante con algo que nosotros hemos visto mucho en el meta el día de hoy, y es la presencia mismo de Tinglu con fisura. Entonces aquí viene una pequeña dinámica interesante que tomar en cuenta entre estas mecánicas aquí. Si tu Vaxcalibur usa Glaive Rush frente a un Tinglu, y este Tinglu justo, ese turno picó por fisura en el Vaxcalibur, ten por seguro que la fisura va a conectar sí o sí en el Pokémon, independiente de que tenga solamente 30 de precisión, por el mero hecho que estás en ese estado vulnerable de Glaive Rush, el Pokémon va a estar recibiendo esa fisura sí o sí. Esto aplicaría con cualquier otro movimiento, no solamente con fisura, sino en género con cualquier otro movimiento. Como digo, al estar en el estado vulnerable de Glaive Rush, recuerda, recibirás el doble de daño, es decir, es como que todo movimiento te pegará súper eficaz, y adicionalmente no hay chequeos de precisión ni de evasión. Va a pegarte sí o sí. Como digo, tal vez esas serían las pequeñas vulnerabilidades que tiene este Pokémon, y a las cuales hay que echarle bastante consideración, no vayan a querer estar en ese estado vulnerable y ser castigados por ello. Eso implica también que tomen en consideración el daño que ustedes vayan a recibir ese turno por parte de Pokémon que sean más lentos que ustedes, caso que utilicen el asalto a espadón. Entre las segundas vulnerabilidades que tenemos con este animalito es que, bueno, no necesariamente es un Pokémontera dependiente, pero usualmente suele ser arrinconado, o al menos una de las mejores formas de poder debilitarlo o llegar a ponerlo en una situación incómoda, es arrinconarlo con buenos espectros de daño que le representen al mismo y que lo fuercen a teracristalizar. Dígase la melena leteo de turno o el colmillito de turno. Ambos son dos grandes amenazas que usualmente provocarán una teracristalización en el mismo, a menos que este pues tenga de repente algún compañero con una presión de Fake Out sorpresa como lo sería un Ironhands, o derechamente tengan algún tipo de reirección, como en el caso de Among Us o unos ratoncitos. Y aún así, a veces hasta con la reirección, la presencia de la melena leteo es tan imponente con el típico set de Choice Specs y de repente los brillos mágicos que pueden pegar en área y como tal ignorar esa reirección. Tanto es la presión así que a veces y de todas formas Black Excalibur tiende a ceder y pues bueno, a proceder a teracristalizar defensivamente. Otra mención honorable que también le representa bastantes problemas es Goldengo. Goldengo no solamente tiene el movimiento Mage Rain, en el cual le va a pegar en área igualmente de manera súper eficaz y va a proceder a tomar el one hit que yo. Sino que además de ello, Black Excalibur no tiene muchas formas realmente de tocar a Goldengo. Considerando que el Black Excalibur promedio se ve algo similar a esto de aquí, este de aquí no tiene herramientas para pegarle a un Goldengo de turno, a menos que esté entrecristalizado a algo que no sea necesariamente tipo acero y al menos su movimiento de salto a espadón por lo menos le pueda pegar de una manera neutral. Como sets recomendados para Black Excalibur tendríamos el primero, que es tal vez el por excelencia manejado hoy en día, que es el del amuleto puro. Tenemos un Black Excalibur cuyo valor de HP está optimizado para daños residuales múltiples de 16-1 en este caso. Tenemos el ataque físico que está optimizado con un valor de salto, el valor de salto medio no más, el de 198. Una velocidad que le permite pasar una cantidad de Palafin promedio, o sea además de Arcanine que también este es en ronda en el formato al menos. Hay versiones más lentitas y gorditas de Arcanine y este puede llegar a pasarlos en velocidad. A todo Garados que se tenga enfrente por igual y también por el lado de la defensa especial junto con el HP combinados, lograr sobrevivir la combinación de una Flutter Mane que le pegue Dazenclean, así esta esté equipada con Choice Pecs caso que no haya tracristalizado. Por el lado de acá tenemos un Black Excalibur un poco más tradicional, un poco más como se lo estaba corriendo en un inicio, con un set de daditos. Tenemos un Black Excalibur cuyo max HP está un puntito por encima del Anihilate Final Gambit de aquel entonces. Un valor de ataque físico optimizado con el tercer salto de stat en el ataque del Pokémon, pero más uno para que quede en valor par y escale mejor con el Dragon Dance que tenemos por aquí. Una defensa especial simplemente como un sobrante adicional que está pues más pensado es por el valor de velocidad, la cual el 114 se volvió un valor de velocidad bastante promedio en Black Excalibur en su momento. Con la Danza Dragon es capaz de pasar los monitos de base 100 y todo lo que está abajo de ellos, y con dos Dragon Dance encima pues ya prácticamente a todo el formato como tal. Finalmente otra versión de Black Excalibur que la popularizó bastante un japonésito en ladder y también Aronseng, Cybertron en un regional en el cual lo jugó, y que ahora está volviendo a aparecer en elos altos en series 3, es esta versión de Black Excalibur con chaleco asalto. Por igual un valor de HP optimizado para daños residuales, y también el propio valor de HP superior en este caso al Final Gambit Anihilate, pero considerando un detalle, y es que a diferencia de los otros Black Excalibur, este aquí sí tiene una defensa especial más altita gracias al chaleco asalto, por ende su inversión en HP que sea mayor es mucho más rentable. Valor de ataque físico optimizado por el tercer salto y balonera que el de acá, solamente que sin armas uno ya que aquí no tiene escalado con Dragon Dance, pero de todas formas necesita mantener una línea de daño bastante consistente porque va a ser más susceptible a los intimes y no tener el amuleto puro. En combinación el HP junto con la defensa especial y el chaleco asalto, este podría llegar a sobrevivir los mumblas de una Spex Flutter Mane, incluso si ésta llega a tener un máximo de 116 ataques especial, caso que el Black Excalibur no llegue a tener que cristalizar, dejando el resto simplemente como un dump en velocidad y nada más. Entonces les dejo estos tres sets en la descripción, ambos son los tres teras comunes también que se suelen ver en el animalito, siendo Tera Agua uno de los teras defensivos más seleccionados, al igual que el Tera Veneno, son dos teras que le caen muy bien al animalito y por otro lado el Tera Tierra en cambio también le da neutralidad de tipos a varias cosas, pero además de ello es Stab adicional en Terremoto para que pueda tenerlo con sus compañeros. Entonces ahí queda el buen Black Excalibur, aquí tenemos algunas de las cosillas pues lo vuelven un buen Pokémon y también pues de las razones por las que a pesar de que hayan obtenido su espacio en Series 1 y como que se hayan saltado un poquito las cosas en Series 2, otra vez esté teniendo su aparición por acá en Series 3. Haganme saber en el caje de comentarios qué otro Pokémon les gustaría ver en estos análisis. Sin más, los dejo pues y nos estamos viendo en streamcito esta noche. Como siempre, un fuerte abrazo a todos, que tengan una linda mañana y tarde o noche pidiendo que no me saluden y pues nos vemos después. Se los quiere. Bye. ¡Suscríbete al canal!